Hola, mi nombre es Nicolás Franklin, estoy en sexto y os voy a enseñar la exposición de sociales. Este es un vídeo para Academia Home School, bimestre 1. Bueno, vamos a tratar dónde estamos en el universo, cuál es nuestra ubicación. Así que, bueno, la Tierra es uno de los planetas que giran alrededor del Sol. Bueno, el Sol, como conocemos, es una estrella. El Sol es una de las miles de millones de estrellas que están en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una galaxia es una agrupación de estrellas muy grandes. Entonces, pues, nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, es así, tiene un gran agujero negro dentro y está acomodada por brazos, como se le llaman científicamente. Uno de estos brazos es el brazo de Orión, que es donde se encuentra el Sistema Solar. El brazo de Orión es una cuestión, saber si es un brazo como todos los demás, o si es un puente, una especie de puente que comunica los dos brazos que están alrededor de él. El brazo de Sagitario y el brazo Perseo, de Perseo. Entonces, ahí está el brazo de Orión. Pues, nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra en un grupo de galaxias llamado el Grupo Local, el cual está principalmente conformado por nuestra galaxia, la Vía Láctea, la galaxia Andrómeda y la galaxia del Triángulo, tiene forma de triángulo. Y también unas galaxias pequeñitas que orbitan todas estas alrededor de las galaxias mayores, que son llamadas galaxias satélite. Este es el Grupo Local. Bueno, el Grupo Local, a su vez, está metido en un montón de galaxias, en un montón de grupos de galaxias, llamado el Supercúmulo de Virgo. Los Supercúmulos de Virgo son caracterizados porque tienen una gran agrupación de galaxias dentro de ellos. Y como dije antes, las galaxias son agrupaciones de estrellas. Entonces, este circulito que hay por aquí es el Grupo Local. Somos muy pequeños. Pero el Grupo Local también está metido en el Cúmulo de Virgo, que es uno de estos grupos que forman el Supercúmulo de Virgo. Es un poco confuso, pero se puede entender. Luego, investigaciones recientes dicen que, además del Supercúmulo de Virgo, estamos metidos en una estructura aún mayor. Que se llama el Supercúmulo de la Ñaquea. Aquí está la Vía Láctea. Y eso que el punto está muy grande. Somos muy pequeños. Y pues este Supercúmulo de la Ñaquea no es el único Supercúmulo que hay. Hay muchos Supercúmulos más, pero no sabemos qué estructura haya mayor. Pues, bueno, a estas alturas ya se puede pensar que siempre va a haber una estructura mayor. Aquí tenemos el Supercúmulo de la Ñaquea y que siempre va a haber una estructura mayor que nunca vamos a acabar y, bueno, pero no, no podemos. Porque cada parte del Universo es diferente a la otra. No podemos y la ciencia no puede diferenciar una parte del Universo de otra estadísticamente. Lo que nos prohíbe ponerle un nombre. Bueno, entonces, pues, ¿qué pasa con la dirección de la Tierra? ¿Dónde está? Bueno, básicamente, nuestra dirección es, nuestra ubicación es la Tierra, el Sistema Solar, Brazo de Irón, Vía Láctea, Grupo Local, Cúmulo de Virgo, Supercúmulo de Virgo, Supercúmulo de la Ñaquea. Los supercúmulos también se organizan no solo en supercúmulos, así, son como un círculo en el espacio, estadísticamente se muestra así, sino que también se organizan como en murallas y en cuerdas, ¿no? Entonces las estrellas, pues, cada vez se van atrayendo a un punto donde hay muchas galaxias, lo que los obliga a fusionarse. Fusionarse es que se unen unas galaxias y forman una más grande. Bueno, el universo es muy grande. Pues, afuera en el espacio tenemos muchas galaxias muy bonitas, como esta, que es la galaxia del sombrero, pero también hay muchos otros tipos de galaxias más. Entonces, pues, es maravilloso todo lo que el Señor ha creado. Y, pues, con la Tierra solo ya tenemos para sorprendernos por todo lo que el Señor ha creado, toda esa fauna, esa flora, y en el espacio, y por todas las estrellas y sus colores. Es muy bonito lo que el Señor ha creado. Y, pues, el hombre no ha terminado de poder señalar cuál es el fin del universo. No ha podido medir el universo, ni con años luz, ni nada. Así que, bueno, el Señor es muy grande. Les ha hablado Nicolás Franklin. Dios los bendiga.